Yo no sé si me sucederán Sueños que se hagan realidad Como el que hoy Tengo en mi corazón latente Desde que está Tal vez este permanecerá Sueño que se haga realidad Como los que estoy Dibujando entre mis canciones Y ya que están Mientras estén No dejaré De soñar un poco más Será, será la hora Será, será así Como pasear Como respirar un nuevo aroma Y más aún Y tú, y tú, mi vida Verás, verás Has oído bien No mueren nunca Las cosas se están en ti Una y otra vez Si lo has creído Una vez Tú podrás Seguir una y otra vez Si lo has creído En serio Como lo has creído Y ya, 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 ya Un'immensa luz Vendrá Será, será, será la claridad Que asoma Que asoma Un'immensa luz Vendrá Él, ya, 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 ya